Arrasando Ajá que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida, va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desercadillas No sabes que el lobo se está a tu lado, pues les va de maravilla La apariencia más sencilla, nunca faltan los burrones para ir de reventones Mas cuando los necesitas no les ve ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo, que si un placo, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta, pues yo sigo caminando Y también sigo arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculos en mi vida No hay obstáculos en mi vida Arrasando con lo bueno, desechando Tornando, no hay oscuridad que cura Esta luz termina es un mar Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma, tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos sus razones Que si es guapo, pues es que Que si es rico es el cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos entrando en un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes en la vida Y concentrando lo que el día va arrasando Arrasando Con la vida cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida Discutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo lo malo No hay oscuridad que cura Esta luz termina es un mar Arrasando con la vida Arrasando Arrasando con la vida Arrasando Mirándose atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Eysel, Davi, Chinerudo y la Malinche Los aztecas y trotecas y también los zapotecas Napoleón conocido como estratega Cleopatra no le importa en el amor la entrega Gandhi, Utero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de su entereza Lady Diana, princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones Luther King, Mecomex, personajes de la Azteca Y la historia va dejando pa' que sigan arrasando 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 con la vida cosechando la alegría No hay obstáculo que me invita a disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno cosechando todo el mundo No hay oscuridad que cubra esta luz Termina es un mar Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando 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 con la vida